Bueno, pues una excelente herramienta para grabar rápidamente en nuestro ordenador, en nuestro dispositivo Chromebook, es Bocaru. Es una herramienta que no viene en el Chrome Store, significa que tenemos que poner en el navegador bocaru.com y si tenemos el micrófono habilitado, cosa que en los dispositivos Chromebook vamos a tener perfectamente instalado porque nos va a aparecer incluso el botón a la izquierda de la cámara y ese es el micrófono, simplemente tendremos el botón para grabar, nos pedirá autorización para permitir el acceso al micrófono y al dar a permitir probablemente nos aparezca en la parte superior también otro mensaje que nos está pidiendo autorización otra vez y habrá empezado a grabar. Si nos hemos despistado y nos ha pillado hablando, nos ha pillado en silencio, pues podemos parar y volver a grabar. Aquí hay el botón para volver a grabar, empezaríamos de nuevo, empezaría cuando ya está listo, damos al stop y si nos podemos escuchar después de habernos escuchado, si nos gusta bien y si no, pues volvemos a grabar. Es interesante que les enseñemos a los chicos a hacer pruebas de sonido, pequeñas grabaciones de 5 segundos en las que comprueben a qué distancia tienen que ponerse del micrófono para que no hagan un audio muy largo y luego se den cuenta o que no se escucha o que se escucha muy fuerte o que hay ruido para que se puedan poner un entorno en el que el audio sea limpio. Bueno, pues si quisiera volver a grabar, voy a volver a grabar, empiezo otra vez la grabación, se pierde el audio anterior, doy al stop y en el momento que me escuche y esté listo y me guste el audio, aquí me está preguntando si estoy feliz con mi grabación, que si lo quiero salvar, me saldría lo siguiente. Esta es la URL del audio de lo que ha grabado, este es el código en vez que puedo insertarlo en un blog. Yo no recomiendo este código porque si os habéis dado cuenta no nos hemos registrado, por lo tanto ese audio aparecerá colgado durante unos meses y luego desaparecerá. Para tareas puntuales es muy interesante utilizar la dirección o incluso ese código, pero para tareas que queremos que quede mucho tiempo en nuestro blog, en nuestro sitio, en nuestro site, en nuestra página web, es mejor que lo hospedemos en otros lugares. O incluso aquí vendría el botón de enviar directamente al profesor para que evalúe lo que hemos realizado. Vendría un poquito el audio y se lo mandaríamos a la dirección del profesor. Tenemos la opción de compartir en redes sociales que no lo vamos a usar con los chicos y aquí tenemos el botón para, en este caso, descargar en MP3. Desde el día de descargar me aparecería el navegador y lo podría guardar en otros formatos para crear el código QR que directamente va a leer ese audio. Si queremos hacer una actividad que vincule códigos QR con audio. Incluso me va a dar esta URL que es para eliminar el audio una vez que haya sido escuchado. Si queremos hacer una actividad en la que ese audio le mandemos y pasado un tiempo queramos nosotros automáticamente borrarlo, tendríamos que ir a esta dirección para eliminarlo. Tenemos incluso alguna función más como este reproductor que automáticamente nos lo podemos insertar en nuestro blog para hacer las grabaciones más rápidamente, pero bueno, eso ya complementos que Bocaro nos pone a nuestro alcance. La herramienta es bastante interesante y el resultado es bastante potente. Nosotros lo que hacemos luego es insertarlo en una página, en una herramienta llamada Vox que no deja de ser un almacenamiento de web de archivos porque nos da un código HTML para insertar en sus blogs. Si estamos hablando de edades pequeñas a lo mejor no es interesante, pero hablando ya de un tercer ciclo de primaria o secundaria es muy interesante que los chicos vayan insertando sus audios en una web, en un blog y lo hagan en un servidor propio. Nosotros usamos una herramienta llamada Vox que os pondré ahora el enlace al manual. Un saludo.